Hola, buenos días a todos y a todas. La Confederación organiza con la red del Movimiento Asociativo de Personas Sordas de toda España un curso de formador de formadores para especialistas de lengua de signos. La Fundación ONCE y UGT han mostrado su apoyo a la CENSE en la colaboración de este curso que se celebra en este espacio de la Escuela Julián Besteiro de UGT. Participan 14 hombres y mujeres de todas las comunidades para recibir formación en este curso vinculado al marco europeo de referencia para las lenguas. Quiero preguntar a los y las especialistas que están participando en este curso una serie de cosas y comenzamos con este compañero. Actualmente, el aprendizaje de las lenguas en general sigue el marco europeo de referencia, lo que ha supuesto un cambio importante. ¿Cómo crees que cambiará la enseñanza de la lengua de signos? ¿Crees que es fácil que el movimiento asociativo se adapte a él? Hola, me llamo Santiago, vengo de Valladolid y soy especialista en lengua de signos. Que el marco europeo de referencia de las lenguas incluya a la lengua de signos creo que es muy interesante para mejorar la calidad de enseñanza tanto para el alumnado sordo como para el oyente y para los profesionales en lengua de signos. En general, y viéndolo de manera global, creo que es importante para el futuro y tenemos que aprenderlo poco a poco para mejorar. Gracias. Cada año, alrededor de 10.000 personas solicitan inscribirse en los cursos de lengua de signos que ofrece el movimiento asociativo de la CENSE en toda España. Mi pregunta es, ¿crees que esta nueva metodología que ofrece el marco europeo de referencia de las lenguas será útil en su adaptación a la lengua de signos? Hola, me llamo Jaime y soy profesor especialista en lengua de signos. Vengo de la Federación de Galicia de la Asociación de Personas Sordas de Santiago. El marco europeo de referencia de las lenguas es un nuevo instrumento sobre el que estamos recibiendo formación. Considero que es importante porque a nivel europeo las lenguas siguen esta normativa y que también lo haga la lengua de signos hace que su estatus se equipare con el resto poniendo de manifiesto el valor de nuestra lengua. A nivel de metodología, todavía no hemos puesto en práctica la formación que estamos recibiendo. A partir del mes de septiembre será cuando comencemos a utilizarla y podremos comprobar los resultados. Pienso que aumentará el número de alumnado porque es cierto que antes la gente percibía la lengua de signos no como una lengua, sino como mímica o como signos aislados. Y ahora, ya sea por interés profesional, comunicativo, por conseguir créditos universitarios o por otros intereses, se apuntará más gente. Tendremos que poner en práctica esta metodología. Será importante porque estandariza la enseñanza a las lenguas de Europa incluida la lengua de signos. ¿Tienes ganas de poner en práctica esta metodología? Sí, sí, desde luego. He visto que os han entregado algunos materiales de utilidad para la didáctica de la lengua de signos. La propuesta curricular A1, A2 y B1 y el libro Signar A1. ¿Cómo facilitarán el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta lengua? Creo que sí. Estos materiales han supuesto un arduo trabajo de investigación por parte de la CENSE, para que profesionales de la lengua de signos podamos utilizarlos como guía, además de permitirnos crear actividades a nivel individual siempre, basándonos en el apoyo que suponen estos materiales, que yo encuentro muy interesantes. La metodología se presenta ahora, es muy diferente. La forma de enseñar es más creativa, se da más participación al alumnado y el profesorado desarrolla un papel de mediación, coordinación y motivación, para que, de forma autónoma, puedan aprender. Pienso que es muy positivo, un trabajo importante que nos sirve de guía al profesorado, que es necesario y que nos va a ayudar. ¿Crees que en Andalucía, por ejemplo, estos materiales son útiles y podrán fomentar también la motivación y el interés por aprender la lengua de signos? Sí. En Andalucía, ya el año pasado, recibimos formación breve. En esta ocasión, la formación está siendo más profunda, y creo que eso nos va a ayudar a asimilarlo y asentar lo que estamos aprendiendo. Para el ámbito de Andalucía, por supuesto que estos materiales son útiles. Gracias a la aprobación del anteproyecto NODELEI, los especialistas en lengua de signos española nos motivamos por el valor que esto aporta a nuestras figuras profesionales, así como el estatus que daba nuestro alumnado. Gracias a este trabajo, que se lleva a cabo en Andalucía y en toda España, profesorado y alumnado, hemos servido de factor de presión y sensibilización social para la consecución del reconocimiento de nuestra lengua. Muy bien, gracias. Gracias. Me llamo María Maroto y vengo de Jaén, Andalucía. Para finalizar, ¿qué destacarías de este curso que hoy termina? Hola, me llamo Javier. Vengo de las Islas Canarias y soy especialista en LSE. La verdad es que para mí este ha sido un paso fundamental para la comunidad sorda y en concreto para la lengua de signos. Un paso de gran importancia relacionado con la calidad y con Europa y yo espero que se traduzca en más calidad para la lengua de signos en el futuro. Bien, otra pregunta. ¿Qué te han enseñado? Bueno, en relación al contenido y hablando de forma muy centralizada y general, sobre todo hemos abarcado el marco teórico. En Europa, el marco europeo de referencia de las lenguas se ha centrado en la enseñanza de las diferentes lenguas, pero es la primera vez que se aborda la enseñanza de la lengua de signos. Y según me han informado, España es el primer país que se ha centrado en este tema, lo cual nos llena de orgullo. Aunque hay otros países que están empezando también. Los contenidos que abarca el curso son muy teóricos y tendremos que ver cómo se llevan a la práctica, pero en general, creo que está muy bien. Según has dicho, España es el primer país que elabora estos materiales para la enseñanza de la lengua de signos. Eso me han contado y la verdad es que ya era hora de que España sea vista como un ejemplo y es todo un mérito que debemos aplaudir. Pues hemos acabado las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Brevemente, ¿podrías contarnos en qué consiste este curso de formador de formadores? Brevemente, el contenido que estamos dando ahora en el curso yo creo que es interesantísimo para la lengua de signos. El objetivo es que igual que se aplican las metodologías y toda la filosofía en contenida en el marco para el resto de las lenguas orales, en este momento se aplicará para la lengua de signos, con lo cual la enseñanza, la metodología y el enfoque será similar el de las lenguas orales con las lenguas asignadas. Esto es interesantísimo para la lengua de signos porque la normaliza. Bien, qué interesante. De este curso de formadores, ¿cuáles son las principales dudas que surgen entre el alumnado? La pregunta que más se repite, también es en la edición del curso pasado, es acerca de la evaluación, ya que todos ellos son profesores especialistas en lengua de signos y quieren signar y formar adecuadamente, de ahí que esa sea su mayor preocupación, además de la dificultad de no contar con material comparativo ni de referencia de la evaluación de otras lenguas, dada la especificidad de las lenguas asignadas. ¿Qué mensaje darías a las profesoras y profesores de lengua de signos de la red asociativa? Soy un poco pesada con esto porque siempre insisto mucho en que los especialistas de lengua de signos que forman parte de la red de enseñanza de la CENSE han de ser conscientes de la enorme importancia de su trabajo, ya que si la lengua de signos es conocida hoy por hoy en la sociedad es gracias a ellos, a la cantidad de cursos que han invertido y a las numerosas promociones de alumnos y alumnas que han pasado por ellos. La sociedad percibe la lengua de signos como la percibe, es como una lengua normalizada, es gracias a su trabajo. Y no me cansaré de repetir el valor que tienen. Qué interesante resumen. Muchas gracias. De nada, gracias a ti.